y bueno, lo primero que hago acá siempre es, debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo entonces acá, siempre que sea presión en múltiple, el esquema ya me dio el enunciado, me dio el esquema acá que es lo que sigue después lo que sigue acá es, voy a empezar poco a poco a leer y colocar los datos que tengo en la parte de acá veamos que dice el enunciado me pide lo siguiente calcular la potencia necesaria para los dos compresores me pide calcular lo que es la potencia necesaria, la potencia total para este compresor de alta y de baja, son dos compresores acá, muy bien, que más me dice el enunciado aparte de un sistema de refrigeración que utiliza amoníaco muy bien, el fluido que acaba de utilizar, como se llama se llama lo que es amoníaco entonces acá el fluido ya no es fredón 12 ya no es un refrigerante R134A es amoníaco el fluido así que acá este fluido de amoníaco circula por todo el ciclo por acá amoníaco y es lo que circula esto por todo el ciclo esto acá circula por todo el ciclo acá ponemos esto acá que es amoníaco de fluido muy bien que más me dice el enunciado aparte con un evaporador de menos 32,9 grados centígrados dice que acá que la temperatura del evaporador de cuánto va a ser menos 32,9 grados centígrados entonces acá esta temperatura acá donde la voy a colocar se la coloca justamente por debajo donde se encuentra acá el evaporador que sería en la parte acá ¿qué más tengo aparte? y 28 toneladas de capacidad de refrigeración acá tengo lo que es el flujo calórico del evaporador la capacidad de refrigeración es de 28 toneladas ¿no? que sería el flujo calórico del evaporador ponemos acá el color plom entonces acá esto que sea un poco más arriba algo ahí y esto lo pongo acá ahora acá pongo lo que es el flujo ¿dónde está? acá ponemos lo que es el flujo calórico del evaporador entonces acá flujo calórico del evaporador es igual ¿a cuánto? a 28 toneladas ¿no? y esto va justamente por acá del evaporador expongamos el color rojo que es el flujo ¿no? muy bien acá está lo que es 28 perfecto entonces tengo eso ¿qué es lo que sigue después? lo que sigue puesto acá debo colocar lo que me da aparte el enunciado ¿qué más me da el enunciado aparte? dice acá lo siguiente el sistema utiliza una una compresión ¿de cuánto? una compresión de dos etapas ¿no? perfectamente este acá es un sistema ¿de qué? de dos etapas ¿no? una etapa arriba es decir por acá como pueden ver cuando acá sale lo que es la parte del dispositivo separador sale lo que es el vapor pasa por acá por el compresor de alta es una etapa pasa por el condensador vuelve acá la válvula flotadora y esto vuelve al depósito esta es la que es la primera etapa la compresión de alta en la parte de abajo hay una compresión de baja como por acá sale lo que es vapor saturado por acá abajo ¿qué sale? líquido saturado sale acá lo que es el líquido saturado entra acá la válvula sale acá entra al evaporador evapora como vapor saturado entra al compresor y el compresor es lo que bota el vapor calentado ¿dónde? al separador la parte de acá es la compresión de baja por eso dice acá compresor de baja compresor de alta entonces acá son dos etapas que tiene lo que es este ciclo ¿no? perfecto ¿qué más me dice la enunciada parte? con un enfriamiento del evaporador y separación de vapor saturado el de acá el depósito que se ve acá este depósito lo que hace es bota siempre arriba lo que es vapor saturado y abajo lo que es líquido saturado esa es la función esa es la función que bota este depósito separador ¿qué más dice aparte del enunciado? la temperatura de condensación ¿de cuánto es? es de 32,2 entonces acá ¿qué es lo que digo? la temperatura del condensador ¿cuánto vale? 32,2 muy bien esto acá lo pongo acá perfecto hacia acá y hacia acá no tengo nada más pero acá hay una incógnita ¿cuál acá es la incógnita? ¿cómo encuentro la presión del medio? ¿cómo encuentro esta presión de acá de este separador? no me da hay dos formas de cómo encontrar una cuando el enunciado ya me da lo que es el tema de la presión intermedia y la otra que yo pueda encontrar ¿cómo yo puedo encontrar? si ustedes ven lo que les pasé o lo que se encuentra en su classroom en la parte de teoría de esa unidad van a pedir lo que es un documento que dice acá unidad 2 teoría ¿no? acá habla de enfriamiento y demás y lo que más acá no me importa saber es cómo encontrar la presión del separador y para eso acá hay una pequeña fórmula que se encuentra justamente por la parte acá dice acá el depósito separador para separar sustancias lo que hace es si no me da la presión ocupo esta fórmula acá esta formulita siempre y cuando no tenga lo que es la presión del separador o no tenga temperatura del separador yo ocupo la fórmula acá o sea acá con esto colocamos justamente acá voy a reemplazarlo y de esa forma encuentro lo que es la presión del separador y bueno entonces esto a medida que vemos el problema vamos a encontrar esta presión acá del separador todavía no la tengo no sé cuánto vale pero cuando vaya haciendo los cálculos voy a poder sacar y sacar su valor ¿no? entonces acá pongamos esto hacia acá y ahí eso todavía no sé cuánto vale esta presión bueno ahí entonces comencemos primeramente colocando los estados siempre acá en la entrada la salida del evaporador y entrar compresor siempre estado número 1 así que acá pongo lo que es estado número 1 el estado 2 ¿cuál va a ser? la salida el compresor sale por acá es mi estado número 2 ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es acá cuando sale acá del compresor entra al separador el separador acá lo bota así que acá ¿qué sería? el estado número 3 la salida ahora después ¿dónde entra? después entra acá lo que es bueno entra un compresor de alta y lo que sale del compresor ¿qué estado sería? estado 4 después ¿qué es lo que hago? después lo que hago acá sería la entrada al condensador que es el estado 4 lo que sale acá al condensador ¿qué sería? el estado número 5 ¿no? es decir lo que sale por toda la tubería acá hasta llegar acá es el estado número 5 pongamos acá lo que es estado número 5 hazlo ahí y después el estado 6 ¿cuál sería? el estado 6 es directamente acá cuando sale acá el estado 5 entra a la válvula sale de la válvula el estado número 6 sería acá y con eso entra al separador ¿no? ahora en la parte de abajo que tengo en la parte de abajo que tengo lo que es hacia abajo ¿qué sale acá? va líquido saturado es el estado número 7 ¿no? entonces después tengo lo que es la entrada a la válvula sale de la válvula ¿cómo sería? el estado número 8 cuando sale la válvula entra a un evaporador sigue con el estado número 8 lo que sale acá del evaporador es el estado número 1 y así va en forma cíclica son 8 estados son acá compresor de alta compresor de baja acá habría dos tipos de flujo másico el flujo másico de alta y el flujo másico de baja ¿no? entonces hasta acá alguna pregunta de cómo interpretar el problema ¿está claro cómo sacamos los datos? ¿o qué parte no lo entiendes para que lo explique de vuelta? y lo siguiente falta acá hacer una pequeña aclaración ¿cuál sería acá la aclaración? colocando lo que es el tema de la presión a ver ¿dónde está? de acá ¿qué sabemos acá? acá nosotros sabemos lo siguiente ¿no? que la presión número 1 ¿a qué va a ser igual a la presión número 8? 8 ¿esto acá cómo trabaja? a presión constante ponga acá presión número 1 es igual a presión número 8 perfecto ¿qué más se aparte? así acá pongamos lo siguiente aparte yo sé que la presión 4 que es igual a la presión 5 ¿no? porque trae acá el conditor a presión constante pongo acá presión 4 igual a presión 5 presión 4 igual a presión 5 muy bien ¿qué más tengo aparte? ¿cómo trabaja acá lo que es este separador a presión constante? el depósito ¿no? entonces acá si ustedes ven lo que es la teoría del depósito separador van a ver ¿no? dice acá lo que es la teoría acá está explicando claramente arriba bota lo que es tanto tanto ¿no? dice acá estado número 4 estado y demás entonces acá ¿qué es lo que tengo? sé que esto acá trabaja a presión constante el separador por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá sé que entra estado 2 sale estado 3 entonces acá tendrían lo siguiente ¿no? pongo que la presión 2 ¿a qué es igual? la presión que entró acá al separador es igual a la presión que salió el separador ¿no? acá pongo lo que presión 2 es igual a qué a presión 3 ahora ¿qué más aparte? presión 6 ¿a qué es igual? presión 6 es igual a presión 7 ¿no? entonces acá creo que entró estado 2 bueno entró estado 6 y entró estado 2 acá salió estado 3 y salió estado 7 o sea ambas presiones de esos 4 son la misma ¿no? pongo acá presión 2 que es igual a presión 3 y si quieren verlo acá pongamos acá lo siguiente pongo acá que la presión número 6 es igual a la presión 7 hacia acá presión 6 igual a presión 7 y esas 4 presiones acá es igual es igual a la presión del separador es igual a esa presión entonces primer paso yo debo tener de cuánto es su valor de esa presión del separador para hacer todos los cálculos necesarios entonces acá empecemos a hacer lo que son los estados termodinámicos para encontrar lo que es esta presión acá del separador primero debo encontrar presión del condensador y presión del evaporador como primer paso bueno acá te falta poner una cosita más puede acá la función del condensador la función acá del condensador es botar líquido saturado así que acá voy a colocar lo siguiente la calidad número 5 calidad número 5 es igual a 0 porque es igual a líquido saturado esto pongámoslo por acá esto va de color rojo ya muy bien y que más tengo aparte esto verá acá no esto y aparte acá en el separador que es lo que lo que bota acá hacia abajo es líquido saturado por lo tanto que tendría acá la parte de acá digo lo siguiente la calidad número 7 es igual a 0 porque es líquido saturado bueno esto acá pongámoslo acá bueno presión 6 igual presión 7 pero está ahí acá ya entonces acá la calidad 7 es igual a 0 que más se aparte aparte yo sé acá que el evaporador como bota el evaporador bota lo que es vapor saturado es igual a calidad igual a 1 entonces acá pongo lo siguiente calidad número 1 calidad número 1 es igual a 1 porque es vapor saturado entonces acá pongo lo que es eso hacia acá ponemos lo que es calidad igual a 1 que es vapor saturado de esta forma bueno hacia acá entonces acá comémoslo justamente acá ¿para qué más falta aparte? aparte yo sé que el evaporador como bota el evaporador lo que bota arriba es vapor saturado entonces acá pongo lo mismo en la parte del evaporador la calidad número 3 porque para acá ¿qué sale? ¿sabe lo que es el estado número 3? la calidad 3 es igual a cuánto? la calidad 3 es igual a 1 y es vapor saturado vapor saturado ahora ¿cómo sé si es un ciclo ideal o es un ciclo real? ¿cómo puedo saber eso? yo lo puedo acá saber en función ¿a qué? en función a si el enunciado me da el rendimiento del compresor o me dice que hay una caída de presión si el enunciado me habla de caída de presión o me habla de un rendimiento de algún compresor esto es un ciclo real pero si el enunciado no me da nada digo que es un ciclo ideal si es un ciclo ideal el proceso de compresión es de forma isoentrópica entropía constante es decir que la entropía 4 es igual a la entropía 3 la entropía 2 es igual a la entropía 1 entonces con eso puedo empezar acá a hacer lo que es este problema entonces acá esto que sea de color negro y ya está todo planteado empecemos a resolverlo hasta acá alguna duda que tengan algo que quieran preguntar antes de hacer lo que son el problema ¿está claro cómo plantear el problema o no? ¿o cuál es su duda si la tienen bueno como no hay dudas en caso que no puedan hablar o tengan miedo pueden escribir un comentario igual lo voy a leer hacemos lo que es los estados termodinámicos como les decía acá debo primero encontrar esta presión del separador así que para ese caso para encontrar eso primero debo encontrar presión del condensador y el evaporador por lo tanto voy a empezar primeramente acá por el estado número 1 después salto acá al estado número 5 para encontrar después la presión del separador solo para encontrar esta presión así que acá pongo lo que es estado número 1 esto acá copiámoslo y lo pongo hacia acá estado número 1 y que tengo acá el estado número 1 lo que es menos 32,9 acá lo que es menos 32,9 grado sentido la calidad es igual a 1 porque es vapor saturado entonces acá que es lo que hago voy a entrar tabla con que con la T que saco de tabla presión 1 entalpía 1 y lo que es el tema de entropía 1 como es vapor saturado es igual siempre al vapor al vapor entonces acá entro a tabla pero primero antes de entrar tabla debo saber de qué fluido se trata cuál es el fluido el fluido acá es amoníaco como acá es amoníaco voy a qué tabla me fijo acá en la tabla donde está la tabla A23 que dice acá la tabla A23 dice lo que es bueno tabla A23 amoníaco saturado entonces acá entro a esa tabla pongo acá lo que es la tabla A23 que sería por la parte de acá entro a tabla A23 entro con T saco la presión a menos 32,9 voy a fijarme acá menos 32,9 si se encuentra a ver esto amarillo justamente encontré donde lo encontré acá menos 32,9 muy bien ahora que saco acá la entalpía del vapor y la entropía del vapor acá entalpía entalpía ¿cuánto vale? vale un valor de 334,3 del vapor ¿qué más hago acá? lo que es la entropía la entropía el vapor ¿cuánto vale? vale lo que es 1,3938 entonces acá ¿qué es lo que hago después? agarro mi regla y lo voy a marcar ¿no? o bueno mejor no hagámoslo acá hacia acá esto copiémoslo y acá marcamos con la regla ese valor que sería de esa forma de color rojo y esto lo copio y lo pongo acá en la diapositiva ponémoslo justamente por acá ahora esto de acá más por acá y esto que sea por acá bien bueno otra vez más esto acá hagámoslo un poco más así acá y el siguiente que sea un poco más grande ya acá sacamos lo que es la presión y me voy a sacarla acá ¿cuánto es la presión acá? si me fijo acá la presión donde está en dibujar la presión acá la presión la presión acá es igual a ¿cuánto? presión es igual a 1.05 ¿no? esa es la presión acá de saturación entonces acá voy a colocar presión de saturación lo que es 1.05 kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado ¿qué más? entalpía el vapor ¿cuánto vale? 334,3 pongo acá 334,3 kilocalcio de cada kilogramo la entropía ¿cuánto vale? 1.3938 podemos acá lo que es 1.3938 la unidad kilocalcio de kilogramos por grados centígrados ¿no? de esta forma encontré lo que es acá el estado número 1 ya tengo acá lo que es la presión del evaporador ya tengo lo que es esto muy bien ya encontré eso ahora ¿qué me falta encontrar? me falta encontrar lo que es esta presión de acá ah perdón ya encontré lo que es presión del evaporador encontré eso me falta encontrar lo que es presión del condensador para eso voy a hacer acá el estado número 5 como les decía no importa el orden que ustedes van a ocupar igual no será la respuesta final me hice acá el estado número 1 ahora hago lo que es el estado número 5 ¿no? o sea acá hacemos lo que es el estado número 5 pongo acá estado número 5 y ¿qué tengo acá? temperatura 5 y aparte lo que es el tema de calidad igual a 0 ¿no? temperatura 5 que es igual a cuánto es igual a 32,2 pongo acá 32,2 aparte es 5 calidad número 5 que es igual título a 0 y es líquido saturado ¿no? quedo acá entro a tabla A23 ¿con qué? con la T con esta temperatura acá y sacamos lo mismo presión presión 5 que es igual a P saturación entalpía 5 que es igual entalpía de líquido y por si acaso acá no me importa la entropía ¿por qué no me importa la entropía? porque solamente no importa entropía el estado 3 y el estado número 1 lo demás no es necesario ¿no? entonces con eso ahí ¿qué es lo que hago? con esto ahí lo que hago es entropía lo elimino todavía no voy a ocuparlo ahora sí saquemos esto acá y empecemos T5 32 calidad 5 0 la llama tabla A32 con esta T tabla A32 A32 ¿dónde está? hacia acá démosle borrar esto acá borrar esto y borrar lo que es esto ya ahora sí pongamos lo que es 32,2 hacia acá voy bajando hacia abajo ¿qué pido acá? 32,1 32,2 lo que me pide el enunciado hacia acá pongo lo que es 32,2 perfecto ¿de cuánto acá es su presión? la presión acá es igual a si puedo sacar es 12,7 la presión acá es 12,7 muy bien ¿qué más aparte? la entalpía para las entalpías entalpía el líquido ¿cuánto vale? acá está lo que es entalpía líquido está justamente en la parte acá esto es lo que es entalpía líquido acá está lo que es la presión por ese caso entonces acá lo que hago es voy hacia abajo de esta columna acá ¿y cuánto es entalpía líquido? 79,6 ¿no? así que acá lo pongo es 79,6 esto acá el color amarillo es 79,6 ahí entonces esto acá pongamos en la diapositiva bueno un poco más lejos bueno creo que se planteó pero acá muy bien entonces acá colocamos lo que es esto de tabla y de acá esto un poco más grande ¿qué sacamos acá? acá sacamos que acá está lo que es la T ¿no? esta es la T con esta T bueno no lo marqué marquémoslo marquémos esto hacia acá y ahora sí esto acá de color rojo ya entonces esto voy a borrarlo esto hacia acá y esto más grande ya por si acaso por si acaso esta cara la T ¿cuánto? de 32,2 ese es azul que encontré ¿no? así que acá sin relleno y que sea un poco más grueso y que sea de color rojo ya saca acá lo que es la presión ¿de cuánto la presión? era 12,7 ¿no? pongo acá presión que es igual a 12,7 ahora ¿de cuánto la entalpía? la entalpía líquido 79,6 ¿no? así que acá la entalpía ¿cuánto vale? 79,6 y nada más ya tengo acá lo que es presión del evaporador y del condensador por lo tanto acá con esta presión de acá saco lo que es la presión intermedia es decir acá calculo eso cuánto vale esta presión ¿no? así que acá reemplacemos esto acá reemplazando la presión acá del evaporador ¿cuánto vale? es igual a la presión del condensador ¿cuánto es la presión del condensador? el condensador es presión 4 y 5 entonces acá presión 5 presión 5 que es igual a 12,7 entonces acá pongo lo que es el condensador 12,7 ahora sí presión acá del evaporador ¿cuánto vale? es presión 1 al 8 ¿no? presión 1 al 8 presión 1 ¿cuánto vale? 1,5 o sea acá reemplazo y esto de color negro así que esto acá todavía es sin color y calculo calculo ¿cuánto era presión el separador? digo acá calculando hacemos los cálculos acá es raíz cuadrada ¿dónde está? raíz cuadrada de 12,7 multiplicado por 1,05 vale la respuesta ¿cuánto? 3,6517 ¿no? podemos acá lo que es 3,65 la unidad es kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado esa es la unidad entonces acá hacemos lo siguiente esta unidad es igual ahí y de esa forma tengo lo que es la presión acá del separador tengo la presión número 2 y 3 entonces ahora sí puedo empezar a hacer por el orden voy a hacer lo que es estado número 2 estado número 3 4 y más como acá empecé por el estado número 1 después el 5 para hacerlo un poco más ordenado pongamos este 5 arriba y este 1 abajo ahora sí sigamos con lo que es el estado número 2 ¿qué sigue acá el estado 2? bueno antes de hacer de continuar alguna duda que tengan sobre esto de la presión ¿está claro o qué parte no le entiende para volver a explicar también? ya entonces si está todo claro continuemos continuamos acá ¿qué sigue ahora? el estado 2 sé que la presión 2 ¿cuánto vale? presión 2 igual a presión 3 presión 2 3 6 7 es igual a presión del separador entonces acá pongo lo que es presión 2 entonces acá ponemos lo que es esto eso y ponemos acá estado número 2 presión 2 que es igual a presión del separador es igual a presión del separador presión del separador y eso ¿cuánto vale? tiene un valor de 3 3 3 coma 65 con acá lo que es presión de 3 coma 65 entonces acá pongo su respectiva unidad la unidad es kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado y aparte que tengo acá dijimos que la compresión es isentrópica porque es un ciclo ideal pongo acá que entropía 2 es igual a entropía 1 por lo tanto acá esto acá entropía 2 igual a entropía 1 y lo reemplazamos justamente en la parte de acá el estado 2 entropía 2 igual a entropía 1 ¿cuánto entropía 1? entropía 1 tiene un número de 1,3938 39,38 entonces acá pongo eso justamente en la parte de estado 2 1,3938 y ahora ¿qué es lo que sigue acá? lo que sigue acá sabemos si entró acá vapor saturado al estado 1 ¿qué sale acá al estado 2? sale lo que es vapor recalentado por lo tanto acá ¿a qué tabla entro? voy acá a la tabla donde está la tabla de amoníaco recalentado ¿no? tabla A24 como acá tabla A24 no acá es la tabla A24 y acá ¿con qué entro? entro con presión y entropía con presión y entropía ¿no? entro con esas dos variables y ¿qué saco acá? saco lo que es la entalpía saco lo que es la entalpía entonces acá pongo lo que es entalpía 2 y esto ¿cómo lo saco? mediante una interpolación voy a entrar a tabla y voy a verificar lo que es 3,65 si se encuentra en tabla así que acá vayamos a tabla tabla acá de vapor recalentado muy bien tabla A26 A24 A24 amoníaco recalentado por lo tanto con esto entro lo que es presión ¿de cuánto? presión de 3,65 acá está lo que es el tema de la presión esta es la presión absoluta ¿en qué unidad kilogramos fuerza? muy bien ¿acá cuánto es la presión? acá la presión es 3,5 que está muy cercano a lo que estoy buscando así que entro con cuánto? con 3,5 con acá lo que es aproximado a 3,5 con acá que estoy aproximando ecuación y acá símbolo aproximando a 3,5 esto acá pongamos color rojo y con eso que sí ahora hagamos la interpolación para sacar la entropía ¿no? así que acá colocamos lo que es interpolación esto esto bueno esto 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 y esto y eso de copiar y lo reemplazamos acá en la diapositiva interpolación entropía versus entalpía entonces acá veamos la interpolación voy acá a la tabla que estoy cercando y en la parte de acá de entropía por ese caso en la parte de acá se encuentra la entropía así que acá lo voy a acercar para que vayamos viendo y sacando ¿no? ya ahí ¿qué tengo que buscar? 1,3938 entonces acá busquemos ese 1,3938 tengo claro que es 1,3914 ¿no? está casi para esta entropía ¿de cuánto es su entalpía? su entalpía es un valor de 371,4 ahora pongamos acá de color celeste y para 0,49 para esta entropía acá ¿de cuánto es su entalpía? de 174,5 ¿no? entonces acá lo que hago es una interpolación para encontrar ese valor ahí entonces acá agarro esto acá voy a colocarlo hacia acá y coloquemos en la diapositiva ¿no? diapositiva ¿dónde está? ahí justamente la parte de acá entonces esto más un poco más grande ¿y qué tengo acá? la interpolación ¿no? ¿cuánto vale? tengo lo que es 0,3914 no esto irá abajo o sea esto todavía no acá lo coloco lo que es 0,3914 para esta entropía ¿cuánto es entalpía? entalpía lo que es 371,4 abajo ¿qué tengo? tengo lo que es 0,409 ¿no? 0,409 para esa entropía ¿cuánto es entalpía? 374,5 ahora que sigue acá y lo que voy a encontrar ¿a cuánto quiero interpelar? a 1, ah estamos con 1 acá por su clase 1 no es 0 es 1,1,1 perfecto acá era lo que era 1 y acá es 1 ya ahora lo que era acá para 1,3938 ¿cuánto vale? vale lo que es acá x encuentro la x y la respuesta de la entalpía ¿no? para eso agarro la calculadora digo lo siguiente opción mode opción 3 opción 2 que es a más bx acá en el cuadro voy a colocar lo que se encuentra en negro no lo que voy a encontrar y lo que está en negro que es igual a 1,3914 abajo 1,4009 a la derecha 371,4 a la abajo 374,5 ¿no? y con eso saquemos su valor quedado acá lo que hago acá sería hacer la interpolación aprieto acá el botón ac ¿cuánto estoy buscando? estoy buscando para 1,3938 aprieto el botón shift aprieto el botón 1,55 igual y la respuesta acá es 372,18 372,18 y esa es la respuesta de la entalpilla 2 entonces hasta acá alguna duda que tenga sobre el estado número 2 duda pregunta ya para seguir acá con lo que es el estado número 3 4 y 5 sacan acá lo que es el zoom así que voy a cortar la reunión y ustedes vuelen con el mismo enlace para continuar así que vuelan con el mismo enlace